Sí. ¿Y qué quieres interpretar? La canción de Caimán y Gallinazo. Caimán y Gallinazo, un éxito de Dori Salas. No me hables de años. Bueno, señoras y señores, aquí está Caimán y Gallinazo, un clásico de la música popular. La canción de Caimán y Gallinazo. La canción de Caimán y Gallinazo, un clásico de Dori Salas. La canción de Caimán y Gallinazo, un clásico de Dori Salas. La canción de Caimán y Gallinazo. La canción de Caimán y Gallinazo, un clásico de Dori Salas. La canción de Caimán y Gallinazo, un clásico de Dori Salas. La canción de Caimán y Gallinazo.